Lo hicimos haciendo los partícipes de su misión, recibimos la gracia sacramental del bautismo que nos ayuda a cumplir mejor nuestros deberes de estado, en el estado en el que Dios nos haya llamado. Se ha sacado, se ha consagrado, y recibimos cuando nos bautizamos nos abre el título de Sacerdotes, Profetas y Reyes, ¿verdad? Fuentes bíblicas de la institución del bautismo. Quizás esta presentación se hagan de Dios por eso, porque vamos a leer muchos, pero la iglesia es la que tengamos. Quizás es muy difícil aprenderlo en todas estas citas bíblicas, porque es que algo sí tienen muchos hermanos separados, es que tienen una función guayana para aprenderse el capítulo, pero quizás nosotros no podamos aprenderlo todo esto de memoria una vez, pero sí saber que no nos lo inventamos, que en la Biblia está. O sea, aquí están las cuentas bíblicas, donde en la palabra nos hablan de todo. Entonces, en Mateo 28, 18 y 19, siquiera lo puede copiar. Y fue hace discípulos a toda la gente, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego tenemos en Marcos 16, 15 y 16, y le decimos, Ir por todo el mundo y proclamar la buena fuerza a toda la creación. El que cree y sea bautizado, se salvará. El que no crea, se condenará. En Juan 35 tenemos esta tradición apostólica de Hipólito, que habla de ricos, donde se hace por invención. O sea, que en la tradición apostólica sabemos que nuestra iglesia se baja. En el Magisterio, en la tradición de la iglesia y en la Sagrada Escritura, ¿verdad? En la tradición de la iglesia se ha hecho bautismo, por invención y por invención. Y bueno, ejemplo, en la palabra, tenemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando se convierte en carcelero, cuando estaban Pablo y Silas encarcelados, ¿verdad? Dicen en este versículo, que le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el cárcel no los tomó contigo y les daba las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los tuyos, ¿verdad? Si él inmediatamente le deseó algo, dijo, no creo que se ha venido arriba, se me quede. Entonces, esta es una de las... Porque si nos dicen mucho, el bautismo es de los paridos, si no es por invención. Entonces, no es así. También cuando tenemos, cuando Pedro, después de que siga en el Espíritu Santo, Pedro es esa predicación malavillosa, que se convirtieron en 3.000 personas. Dice que 3.000 personas se bautizaron. Y bueno, quiero que se hayan ido todos al jornal a sumergirse los 3.000, que era... O hayan ido a la norma, o sea, a un río a sumergirse los 3.000, o sea, en este momento se bautizaron. Entonces, ¿qué es muy importante? A lo mejor, ustedes dirán, pero esto es una tontería. El bautismo es importante, porque a lo mejor por esa gran cosita, no es estar en polémica, como decimos, pero sí tener una comunicación con base. Y eso se debe hacer lo que no se debe hacer por invención. Hermana, ¿me acuerdas que te va a ser un tante de algún modo tú? No, hermano, lo que decimos al principio, es que el bautismo católico se puede hacer por invención, que es aplicando la unidad de la cabeza en el padre. Por invención, o sea, puede ser un entidad de beber a la cabeza, y por expersión también. Ah, claro. Y para... Generalmente usan... Generalmente, como les decía el tío, desde por lo menos los sábados de gloria. Hay niños que preparan hasta a tres botes. Bueno, también hay personas que les parece como más que el sacramento es lo... Si hacen la invención, bueno, o sea, es valedero. Lo importante es saber que, con cualquiera de estas formas, el bautismo es pago. Ah, sí, es valedero. El bautismo entra en la iglesia también. Y para ellos, bueno, en el resumen de ellos. Bueno, sí, la verdad es que no se escucha. ¿Qué? Lo que les puedo poner es esto. Diles, ¿por qué vos quisieras a los niños si Jesús lo hizo a los treinta? Bueno, yo no soy madre, pero me imagino los que tienen aquí, los que hijos, los que son padres, que quieren escuchar para sus hijos. No, no, no. ¿Verdad? Y qué mejor que sean hijos de Dios, qué mejor que estén viviendo el pecado original, qué mejor que reciban todas estas gracias sacramentales, o sea, qué mejor. Entonces, por supuesto, la palabra nos dice, en Marcos dice, que el que crea y sea bautizado se salvará, o sea, le estamos dando, regalando, ¿verdad?, esa salvación a nuestros hijos. Y en la Biblia vemos que Jesús, cuando nació, el bautismo no existía, pero que, según las leyes de los judíos, el niño tenía que ser presentado en el templo, ¿verdad?, a los judíos, y ser circuncidado. ¿Y qué hizo Jesús? Ah, no, como yo soy hijo de Dios, yo no me voy a circuncidar, sino que va a pasar en el templo. Él cumplió con el pueblo. Él fue, bueno, lo llevaron. San José Luis de la Vista, lo llevaron, ¿verdad?, fue presentado en el templo con la autoridad correspondiente y fue circuncidado. Entonces, nosotros como católicos, Jesús vive en su hidrocautismo, ¿verdad?, y es lo que nos pide ahora a los católicos, que nosotros, este, hagamos que nuestros hijos se forjen y crezcan en el templo, 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 en el templo. Entonces, lo ideal, ¿verdad?, que dirá, a lo mejor no podemos, a los ocho días, ahorita, con esas necesarias, las señoras, porque no vamos a comer meses, pero si no hemos pronto que se pueda bautizar a los niños. Después, otras preguntas que nos hacen es, ¿por qué bautizar a los niños si no tienen pecado y si no tienen conciencia, o sea, todavía razón para creer, conciencia para creer? Entonces, el pecado, ellos, muchas sectas, no están de acuerdo con el, o sea, no conciencia, no están de acuerdo con el concepto del pecado original. O sea, ellos no creen que nosotros, como este, nacimos con el pecado original, pues nosotros sí. Si como católicos creemos en ese pecado original, ¿verdad?, producto del pecado de nuestros primeros padres, pues también sabemos que con el otismo, ese pecado es eliminado. ¿Tendría sentido nada de eso? Exacto, exactamente. Y, este, a los niños, ¿de acuerdo? Esa es la que no pueden creer, pero la palabra nos dice, ¿verdad?, que los niños deben ser formables en la fe de sus padres. ¿Ok? Entonces, este, aunque el niño no tenga, no puede decir, y yo quiero hacer un saludo, no quiero hacer un saludo, pero los padres tienen la potencia sobre los niños, ¿verdad?, de que para ellos, o sea, de querer que la fe es su fe. Uno cuando tiene a los niños, primero que hace matulado, cuando hace matulado, vamos a esperar que tenga 30 años para no durar, pero yo voy a poner algo así, es su fin. Así es. Y bueno, y la otra pregunta que nos hacen en cuenta esto, es que hay sectas, bueno, o religiones evangélicas, que ellos dicen que no hay que optizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino solo en nombre de Jesús. Y eso es porque transversan algunas partes de la escritura. Entonces, tenemos nosotros la base de la institución de este sacramento. Y puede que hacer discípulos a toda la gente, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy claro, ¿verdad? Ellos se basan en un fragmento de Colosenses 3.17, que dice, y todos cuando hagáis, de palabra y de boca, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Ellos hasta odian esta parte de, dando gracias por su medio a Dios Padre. O sea, ellos se basan en este versículo para decir que el bautizo no puede ser el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino solo el nombre de Jesús. Bueno, eso es cuando lo digo. Si voy muy rápido, muy lento, si... ¿Alguna pregunta no veis? Vamos a hablar de la confirmación. Ok. El sacramento de la confirmación es el sacramento tras el cual se va a fortalecer lo que hemos recibido en el bautismo. ¿Ok? Es como la madurez espiritual, es un tropeño de constar personas. Y, este... Ajá, madurez. Las cuentas bíblicas de la institución... Si vamos a ver la diapositiva y quieren leer algo, también. Ah, si quieren la leer. En este sacramento se fortalece y se complementa la obra del bautismo. Por este sacramento, el bautizado recibe la plenitud del Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Es el sacramento de la madurez cristiana y nos hace capaces de ser valientes testigos de Cristo. ¿Ok? La confirmación es muy importante que no se haya confirmado porque si ahora está trabajando en la iglesia, está haciendo constelar y no se confirma, confirma, porque necesitamos la plenitud del Espíritu Santo para poder llevar a Dios a todos los lugares donde lo tenemos que llevar. Entonces, la confirmación es el que te conste. Esa malabra fue la plenitud. O sea, yo, bueno, yo lo entendí, pero a veces cuando me lo he preguntado, hay gente que dice, ah, pero entonces cuando me bautizaron no tenía la plenitud del Espíritu Santo. Es cierto, es cierto. Pero si la tenemos. Sí, si la tenemos. Es como racontar. Fuentes bíblicas que instituyen la confirmación. Tenemos Hechos 8, 17 y Hechos 19, 6. Aquí está Hechos 8, 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En Lucas 22, 31, 33. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Hechos 2, 3, 5. Se les aparecieron en el contexto. Se les aparecieron unas lenguas como de febreras que se paran y se se foran gozando sobre cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Qué? Repito. Un poco tedioso lo de las cintas bíblicas y el carácterismo y el carácterismo y el carácterismo pero es para que se... Porque ustedes no conocen todo eso de lo mismo. Pero esta es la base que necesitamos conocer un poquito más. Y digo necesitamos porque yo tampoco me lo acepto de memoria. Ah, ya. Entonces, el catecismo de la iglesia católica nos dice acerca de la confirmación que a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia y los enriquece con una fuerza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y otros. Cuando el catecismo de la iglesia católica yo me calmo porque ya lo digo todo. Yo no sé qué decir. Los signos de este sacramento la materia ¿verdad? Es el fí, el santo crisma que es un aceite de aniva que es el decido por el obispo el jueves santo. ¿Bien? Y la forma es la fórmula que utiliza en este caso el obispo es el ministro y se recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu Santo. El ministro de este sacramento sabemos que es el obispo. En algunos casos por ejemplo aquí en Marquísima a veces ocurre que el monseñor no puede trasladarse y la autorización a veces bueno va a el padre que esté a cargo para poder hacer la confirmación pero no es lo común. Este sacramento debe ser impartido por los obispo. Eucaristía. ¿Ok? Entonces la eucaristía es el sacramento en el cual Jesús se hace presente en las especies del pan y el vidrio. Sabemos que el pan se convierte en su carne y el vidrio se convierte en su sangre. ¿Ok? Nos dice que el escismo bueno dice aquí aquí está verdaderamente Jesucristo o sea está real todo su cuerpo toda su alma toda su divinidad está en esa eucaristía. Entonces el catecismo de la iglesia católica nos dice por el sacramento de la eucaristía se produce una singular y maravillosa conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo de toda la sustancia del fin en el cuerpo de Cristo. Conversión que la iglesia llama transustanciación. ¿Ok? fuentes físicas de la institución del organismo en la última antena ¿verdad? Jesús institucional de eucaristía y nos dio el mandato de que hiciera un feo que está ahí perdón de Mateo 23 26 29 que dice que mientras estaban comiendo tomó Jesús el pan y lo partió y dándose los discípulos que dijo tomar comer este es mi cuerpo tomó lo con una copa y ahora le hace el año dice hacer esto en memoria de Dios ¿ok? entonces es el mandato de Jesús ¿verdad? a lo que será el colecto apostólico que va a propagar esta tradición ¿verdad? a Cristo se hace para que nosotros podamos recibir un cuerpo y su sangre la materia la materia es paz y vida ahorita vamos a las precipitaciones de ese pan y de ese vino la forma es las palabras que utilizó Jesús en el momento de la institución de Palestina este es mi cuerpo este es mi santo y el ministro es el sacerdote o el ministro y para que sea valido el sacramiento el pan tiene que ser de trigo y no puede ser texturado por otra cosa que no sea agua natural no puede tener ningún adictivo el pan debe ser ácido sin devaluza sin fermentar el vino tiene que ser que se obtiene de uvas machacadas y fermentadas naturalmente igual no puede llevar vinagre no puede llevar ninguna sustancia y bueno dice que lleva un poco que es la bota de agua que por lo que el sacerdote es el momento de eso hasta aquí el padre es que lo repite es para dar un poco de chica la fermentada es una es una es una política por eso yo no sabía y no tenia eso y hicieron un fuego a un marco de sube y por qué debe ser a ti porque a ti fue un progreso de sube y así que se convirtió de esa manera y con el trigo tan y con la y con la y con la y porque pero entonces eso aquí en el Espíritu está diciendo que voy a dar no bueno en sí eso eso no solamente porque hizo eso o sea en el libro del exodo cuando se celebra pues las fiestas de los padres nacen porque es la que es una celebración las pascas están todas las especificaciones y se comía ese pan de esa forma porque es la oída la salida del exodo pues de la esclavitud del parado a la libertad en el caso nuestro la experiencia de la que habíamos el pecado pues a la libertad de los hijos de Dios y entonces era con con verdura amarga con toda una serie de detalles entonces por ejemplo nuestros hermanos esperados ellos agarran una galleta de óleo de parte comercial una galleta que usó se anajece y una cubacola y hicieron una santa sed porque lo hemos visto con estos ojos entonces o sea si Jesús siendo el hijo de Dios siendo el verbo encarnado Dios mismo en ese sitio estas tradiciones que estaban en el antiguo testamento para celebrar la pasto y dejarnos esa memoria de su pasión que somos que tiene eso con nosotros para decir no pero hagamos como hacen los debo hagamos como hace el culano hagamos como hizo Cristo somos cristianos y tenemos que visitar a Cristo bueno ahora y acaso así de excepcional de alguna medida y de alguna guerra y luego vemos más si ya no corre en el hacia falta en el altar hoy en día de repente la liturgia ha sido más vencible que la de una mesa en la 27 en el século hacia falta en el altar y está todo con un campo de concentración en el altar era su cuerpo porque siendo sacerdote el cuerpo estaba consagrado y consagrado la felicidad sobre su cuerpo fue acostado y otros santos así también de la guerra santos sacerdotes entonces verán lo que sí siempre debemos que haga por lo que hizo Jesús más que por lo que hagan los hombres San Pedro y los hombres cuando fueron asustados se fueron contentos que dijeron hay que obedecer más a Cristo que a los hombres entonces ver lo que hizo es que invitarlo gracias penitencia o reconciliación y bueno el pentecismo de la iglesia católica es que se denomina sacramento de la reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia dejado de reconciliar con Dios entonces este sacramento ¿verdad? nos perdona todos los pecados que hemos cometido después de ser batizados no solo nos reconcilia con Dios nos reconcilia con la iglesia ¿verdad? pero tiene que ser este conjunto sacerdote ¿por qué? ¿cómo sacerdote? porque es el ministro que es el Cristo y la alusión ya lo vamos a ver más adelante cuentas bíblicas después de la resurrección estaban reunidos los apóstoles con las puertas cerradas por miedo a los judíos se les aparece Jesús y les dice la paz con vosotros como el Padre les envió también yo los envío dicho esto sopló sobre ellos y les dijo recibí al Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos Juan 20 21 23 este es el momento exacto que el Espíritu incluye este sacramento también tenemos en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo culpable en alguno de estos casos confesará aquello que ha pecado y ese sacramento te hará por el infección de su pecado entonces no es esta parte es muy importante porque no solamente los evangélicos o las personas etcétera no no critican por el sacramento de la concordia me tengo que confesar con una persona ¿verdad? sino también muchos católicos hay muchos católicos que lamentablemente se niegan ese privilegio o esa bendición del sacramento de la confesión entonces ahí es donde está en nosotros muy sustentablemente hacer la tubería ¿verdad? que esta persona así tenga todos los pecados del mundo así se necesita más pecador que yo es el canal que es el Espíritu ha querido servir para que a mí me llegue la gracia es como no comparando pero como la tubería atrás de la puerta llega el agua a la casa no nos importa si es el plástico entre mentales como sea pero lo que nos importa es que el agua pase ¿verdad? que nos llegue a la casa exactamente eso es el sacerdote el canal a través del cual le va a dar Dios mucha gracia y es lo que nosotros tenemos que hacer de repente porque Jesús hizo ¿verdad? que fuera una persona o sea la que nos confesara y no directamente como es bueno porque para nosotros hacer esta cosa según la persona nuestro acto de humildad es mucho mayor es mucho más grande no es lo mismo adquirido de otra persona o sea yo me tengo que humillar ¿verdad? en el buen sentido de la palabra reconocerme pecador y ahí entonces es cuando tiene mucho más valor esta construcción que la traducción ¿verdad? es muy importante tener ejercicios bíblicas son importantes a saber que no es que la iglesia católica se le ocurrió no es que Jesús así lo mismo bueno lo que dijo es que Jesús debe ser raro de seguir lo que hizo Jesús hiciera aspectos del sacramento de la reconciliación la gracia santificante que hablamos en el principio ¿verdad? perdona los pecados bendituye las virtudes y los muertos cuando nosotros entramos tenemos un pecado mortal perdemos todas las gracias que hemos adquirido ¿verdad? todas las gracias por nuestras buenas obras el sacramento de la reconciliación nos constituye todas estas gracias ¿verdad? y todas las virtudes que quizás se ponían por estar en este pecado venía a lo mortal confiere la gracia santramental específica ¿verdad? porque en el sacramento de la reconciliación no solo nos son perdonados nuestros pecados sino que se nos ayuda como a perseverar en eso que siempre nos hace caer claro también nosotros poniendo de nuestra parte ¿verdad? y la reconciliación con el que es porque cuando estamos en pecado no solo estamos mal con Dios sino que estamos mal con la ley los actos del presidente bueno esto todos los conocemos para hacer una buena confesión el examen de conciencia ¿verdad? un corazón contigo un verdadero arrepentimiento el propósito de mierda confesar no haber pecado y cumplir la amenaza esto también es importante sobre todo a los jóvenes ¿verdad? hacerse los responsables de diánsalos esto hay calcárselos porque a veces hasta los adultos se nos olvidan y es muy importante que todos estos pasos se den para recibir de verdad todas las gracias que en esta gran voluntad los signos la materia es el dolor la condición o sea el arrepentimiento y la conversión de los pecados y la forma en la que el padre dice yo te abuelvo es el pecado y el padre es el espíritu el ministro el sacerdoche o el obispo hay pecados no sé si ustedes lo mejor saben mal tengo entendido que hay pecados que solo el obispo puede complicar ¿bien? entonces es importante como ¿qué hacía el aborto? sí porque ¿qué hacía el aborto? sí porque es el aborto es el aborto es el aborto No, ya decimos, ¿no? Que el sacramento de la misión de los enfermos tiene como fin conferir la gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades y herencia al estado de enfermedad y vejez. O sea, no solamente en el momento de la muerte una persona enferma puede recibir este sacramento para fortalecerse espiritualmente, a veces hasta físicamente. En otro libro que le decimos en la iglesia católica se le dice, Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Quiero curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es médico de los enfermos que no existen. Hasta me duerme que ya va mucho. La fuente es bíblica, ¿verdad? De este sacramento. En Marcos 6.3. Echaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos como una fusión de aceite. En Marcos 16.17.18. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. En Marcos 5.14. Este enfermo alguno entre vosotros, llame a los presbíteres de la iglesia, que oren sobre él y le unan como ayer en el nombre del Señor. No, no hay que inventar. Está en la palabra. Efectos del sacramento de la opción de los enfermos. Un don particular del Espíritu Santo, la unión y la pasión de Cristo, una gracia eclesial, una preparación para el último tránsito y el diálogo, último sacramento de cristianos. Estos efectos. Ya en este sacramento, el enfermo, ¿verdad? O el que ya está a punto de morir, al recibir este Espíritu Santo, ¿verdad? Se une a la pasión de Cristo. Para que esta enfermedad, ¿verdad? Este dolor que está sufriendo, pues tenga un valor redentor. Y eso es, es preparar su alma y bueno, a veces su cuerpo para este tránsito. Y bueno, el diártico sabemos que es la última comisión que se recibió, todo el mundo puede recibir esta última comisión. Pero cuando se da a punto de morir, lo quiero decir, si lo quisieran poder recibir, ¿no? Allí que yo estoy pensando, ¿no? O sea, el diártico es cuando dentro del sacramento, la opción de los enfermos, se agarra la comida. Ah, se agarra la comida. Por ejemplo, mi papá que yo he visto, cuando lo recibió la opción de los enfermos, él no le pudieron dar la reunión. Porque él no, o sea, estaba vegetal, estaba entubado, no podía, entonces eso hay veces que se le dio el tiempo a veces. Entonces la materia. El aceite del hijo, igual que decido por el abismo, mueve tanto, entonces se coloca en las frentes, en las manos y da forma las palabras que utiliza el sacerdote. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude al Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforme en tu enfermedad. Lo puede hacer el ministro, el sacerdote o el ministro. Orden sacerdotal. Orden sacerdotal. Orden sacerdotal. Orden sacerdotal. El catecismo de la iglesia católica en fin. Es el sacerdotal por el cual algunos hombres quedan suministridos ministros sagrados. Al ser guardados con un carácter indelente, porque estábamos hablando del carácter del principio, un sacerdote siempre será sacerdotal. Cien. Y así son consagrados y destinados a pacienta del pueblo de Dios según el grado de cada uno, Desempeñado en la persona de Cristo Cabeza la función de enseñar Gobernar y sacrificar ¿Eso es lo que es? ¿Eso es lo que es? ¿Eso es lo que es? ¿Cuál es el sacramento de los sacerdotes? ¿No sale el sacramento? ¿No sale el sacramento? ¿Se agarra algo de lo que se casa? ¿No algo? ¿Eso es lo que es? ¿Eso queda todavía sacerdote? ¿A los sacramento? Sí, sí El sacramento no lo puede Por el carácter del que hablamos al principio No se puede desordenar Una vez que se ordene, ya no se desordena ¿Qué orden hay que se ordena? Ok, las cuentas bíblicas ya vamos a terminar Estamos terminando este y nos falta el... Marcos 3, 14, 15 Así constituyó a los doce Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar Ustedes no me escogieron a mí Soy yo quien los recogió a ustedes No descuides el carisma que hay en ti Que se te comunicó por intervención profética También en la imposición del mal Del colegio de los peniles Por la primera del tiboteo Cuando la comienza Igual, esta tradición apostólica ¿Verdad? Se ha ido manteniendo desde los doce apóstoles ¿Verdad? Jesús instituyó a sus doce apóstoles Y ellos han tratado ¿Verdad? De mantener esa tradición apostólica A lo largo de toda la historia Este... Y este sacramento tiene tres grados ¿Verdad? El obispo El presbítero O sea, el sacerdote Y el llano El obispo tiene la plenitud del orden ¿Y por qué decimos que tiene la plenitud del orden? Porque hay sacramentos que solamente les puede impartir Es el obispo ¿Ok? Como es el orden de un sacerdotal O sea, el obispo es el que ordena Los nuevos sacerdotes ¿Verdad? Y la confirmación Después los presbíteros Que son los colaboradores del obispo Que son todos los sacerdotes Con los que nosotros trabajamos Pero que trabajan en conjunto Con sus obispo ¿Verdad? Y después los diáconos Que los diáconos Al recibir la imposición de manos No... No están recibiendo El misterio Como tal el sacerdote Sino es un misterio De servicio a la iglesia ¿Ok? El diáconado puede ser Temporal o permanente Temporal Entonces los que están estudiando para el sacerdote Pasan de diácono Hasta sacerdote Y el permanente Que sí pueden ser personas Estafadas ¿Verdad? Este... Que... 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 Entonces... Dice... ¿Quién puede recibir este sacramento? Dice... Solo para... Pautizar... Recibe válidamente La Sagrada... ¿No? ¿No? Muchos dicen... Muchas críticas A veces llegan y dicen Y por qué saben los hombres Y no las nueve Bueno, porque cuando... Como Jesús lo hizo Fue así Jesús llamó a puros hombres No te acuerdas de mi gesto ¿Ok? Lo hizo así Y nosotros tampoco Así es el ejemplo de Cristo O sea, haciendo lo que él hizo Y así ha tratado La tradición apostólica de este ejemplo Porque el que cumpla de esta manera Dice... Les llamamos Padre ¿Por qué les llamamos Padre? Porque nos impone una nueva vida en Cristo También eso no lo explica Porque la palabra dice No vas a llamar Padre A nadie Y nos dicen Bueno, nosotros decimos Padre Porque ellos nos imponen A través de la administración de los sacramentos ¿Verdad? Es la tradición de Cristo Y bueno, esto es muy... No es que ellos dicen Yo digo Ay, yo quiero ser sacerdote ¿Cómo me dicen? Yo quiero ser sacerdote No, no Esto es muy llamado ¿Verdad? El ordeno sacerdotal Es un llamado Y una vocación Así como está la vocación Al matrimonio O sea, no es una vocación Pues está la vocación Al sacerdote Y la hermosa También Lo que es vida consagrada Es un llamado muy específico Y muy particular A esa alma Los signos La materia La imposición de los humanos Y la forma Para cada grado O sea, obispo Presumite el diácono Hay una forma específica Que el obispo hace A la verdadera De la imposición de los humanos Este... Bueno, esta pregunta La mayoría Se la debe saber Pero bueno A nosotros Lo voy a hacer En estos talleres Este... El Papa Es más que el obispo A su lugar En la cabeza De la cabeza El Papa Es la cabeza De la iglesia Pero el Papa Es un obispo Es un obispo Es el obispo de Roma Ok, también es un obispo Los cardenales Son obispo Todos son obispo Pero todos son obispo Sin obispo Nombran a todos obispo No van a encargar Nada Es la cabeza De los tres Los tres Son obispo Presumite el sacerdotal Y por supuesto El Papa Y el sacerdotal Los expertos del sacramento De los dos sacerdotales Ministros de Dios Y dispensadores De los textos Son los únicos ¿Verdad? Que pueden administrar Los sacramentos Que el Jesucristo Ha instituido Carácter indeterre Eso lo dijimos antes Potencia espiritual Para perdonar Los pecados ¿Verdad? Para hacer la consagración Son los únicos Que tienen esta potencia La gracia santificante Por supuesto No tiene con el sacramento La gracia santificante Y la gracia propia De este sacramento Para poder cumplir La vida tan exigente Que debe llevar Sabemos que los sacerdotes Hacen votos de Castidad Pobreza Y obediencia Una de las cosas también Que juzgan o critican Que los sacerdotes De la iglesia católica Es porque no se casan ¿Ok? Porque no se casan Si se hagan de edad Bueno, porque Una persona casada No puede rendirle El mismo tiempo ¿Verdad? Y la misma dedicación A sus parroquias Y a sus feligreses Que una persona Este Soltera O sea Es completamente bien Y ese sacrificio Que ellos hacen De la calidad ¿Verdad? También A los ojos de Dios Tienen un valor Mira En su vida En su vida En su vida Permiso Que esto ya El padre Él está recibo ordenado No lo identificaba Y nosotros lo vimos En su vida Porque La verdad que No me había fijado bien Lo que decían Cuando curan Que ellos No me había fijado bien A Dios Y a Dios Y a Dios Hay algo mismo Y entonces Pero es cierto Es voluntario Ahí nadie lo obliga Eso es algo Que les tuvieron Seis años Más años Para elegir Y no hay voluntad Entonces no hay Una condena Porque No me dan Juzgan De algo Que ellos decidieron Tomar Es una decisión Muy para Lo que pasa Que también Muchos hermanos Contestantes También dicen Que Que sale la Biblia Porque saben Que En el Nuevo Testamento Dicen Las cualidades Que deben tener Los sacerdotes Los orijos Entonces Eso dice Por lo menos Si nos vamos Fundamentalmente Haciendo fundamentalistas Y viendo solamente Lo que dice La Biblia Ellos dicen Que Las cualidades Que deben tener El sacerdote Que deben tener Que ser casados De una sola De una sola esposa Entonces Lo que hay que contestar Es cuando ellos Dicen Bueno Yo sé que Esto lo tienen Que decir nosotros Pero Pero decirle Que Nuestro criterio De la autoridad Aunque es muy importante Para nosotros Que en la Sagrada Escritura También está El magisterio De la iglesia Y está La tradición Y entonces Y que también La Biblia Si queremos ir a la Biblia También dice En la Biblia Que hay quienes Cogen el camino De la De la cantidad Por amor al reino Porque hay unos Que se lo hacen Obligatorio Como los que Estudaban A la reina A la reina Que eran obligator Que eran Un castrado Hay quienes Lo hacen También En forma Voluntaria Como los sacerdotes Si Bueno En ese punto Este También Vemos Que ahí Donde Se pide Para Por ejemplo Un 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 Epico Como dice La Palabra De Dios Tiene que estar Casado Con una sola mujer Tenemos que acordarnos Que Las cartas Apostólicas Están dirigidas Al mundo pagano A los Políticos De los De los De los Personas Que nunca Como los Júdicos Habían Conocieron La Palabra De Dios Ninguna Palabra De Dios Por lo menos Los Júdicos Tenían En el Antiguo Testamento Entonces Eran Fue los Politeístas Eran Fue los De los Matrimonios Politeístas Poligámicos Estaba Aceptado También No solamente Tenían Muchos Dioses Sino Que La Persona Politeística Muchas Esposas Entonces Dentro De un Mundo Donde Furalito Tenían Cuatro Esposas El Fueron Así En el Seino Materno Para Cuidar Alguna Reina Hay Que Fueron Castados Por los Hombres Hay En Ocus Que Se Hicieron Tales Así Por el Reino De Dios Quien Pueda Entiendan Eso Lo Dicen En El Evangelio De Mateo Capito 19 12 Pero San Pablo Dice La La Cita Que Pensaba En Cor Hicimos 7 Quiero Pues Que Quisiera Pues Que Estuviesen Sin Congojas El Soltero Tiene Cuidado De Las Cosas Del Señor Y De Cómo A Dios Y El Casado Está Dividido Es el Camino 7 De La Primera De Corinto Donde Da Esa Dificción Entre Los Solteros Que Se Consagran A Servir a Dios Y Los Casados Porque sirven A Dios También Por En Mi Caso Estoy Siguiendo A Dios Que Aparece La Fe Y Pero Sigo Mi Familia Mi Trabajo Etc Pero Ya Hay Hesos Consagrados Totalmente A Dios Hesos Sea Que Es Algo Como Todas Las Cosas En Prácticas De De Su Fundamento En La Línea De La Los Apóstoles O sea Pueden Tener La Potestad Escoger Digamos De Un Mundo De La Poligamia Escoger Entonces A Los Que Son Monogámicos Y En Un Mundo Monogámico Escoger A Los Solteros Nada Más Ahí Vemos Como Los Obispos De San Pablo Y Sus Su 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 Sobre Tienen El Lajo De Estar Esto Es Lo Más Conveniente Gracias Gracias Un Púl 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 Y Púl 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 Hace 15 Días Llegó De Este Mismo Diplomado De Púl El Matrimonio En El Cerdado Pero Ahora Estaba El Padre Gustavo No No Se Si Lo Con ¿Quién es? ¿Quién es? El Vicario El Vicario El 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 Quidiótico Bueno Eres Una Reflexión Es tan Profunda Sobre Lo Que Es El Sacrame Por Matrimonio Que Los Solteros Que Estaban Ahí Estaban No Pasadas Que Tienen Ningún Or Ningún Or No Estaban O sea El Que Se Can Es Porque De Verdad Sabe Lo Que De Haciendo ¿No? Porque Como Estábamos La Responsabilidad La Responsabilidad De Sacrame El Catecismo En la Iglesia Católica Nos dice El Matrimonio Se define Como La Alianza Por La Mujer Se Unen Libremente Para Toda La Vida Con El Fin De Ayudarse Muy Pondito Procrear Y Educar A Los Hijos Esta Unión Basada En El Amor Que Implica Un Consentimiento Interior Y Exterior Estando Bendecida Por Dios Al Círculo Conyugal Sea Para Toda La Vida Nadie Puede Romper Este Vida La Cuenta Cíntrica De La Institución Del Matrimonio Génesis 1 27 28 Dios Creó Al Hombre Y A La Mujer Imagen De Dios Hombre Y Mujer Los Creó Y Los Bendijo Diciéndoles Procreate Y Multiplicados Y Llenate La Tierra Y Someted Génesis 2 24 Dejará El Hombre A Su Padre Y A Su Madre Y Se Adherirá A Su Mujer Y Vendrán A Hacer Los Dos Una Sola Casa En El Nuevo Testamento Jesús Nos Ratifica O Nos Recuerda Este Pasaje Del Génesis Cuando Dice No Habéis Teído Como Que Creó Al Hombre Al Que Lo Y Dijo Por ello Dejarán A Su Padre Y A Su Madre Y Los Dos Cerran Una Sola Casa En Mateo 19 Lo Que Dios Unió Que Nos Se Faren A De A 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 La relación que hace en el uno al otro. Dice, en relación a los dos, el mundo entrega los cuerpos interpretados por palabras. Y la forma es estas palabras donde dicen yo, culerito de ataca, sacerdote y culerita. Esta es lo que sería la forma. Tiene que estar presenciada, ¿verdad? Por el sacerdote y los testigos. ¿Quién es el ministro en este sacramento? Los. Los contrayentes. ¿Ok? Aquí el ministro no es el sacerdote. El sacerdote es el testigo. Es el testigo de este sacramento. ¿Ok? Pero los ministros son los contrayentes. Que será el uno al otro. O sea, se entrega y se recibe delante de la iglesia. El sacerdote es el testigo y es el que da la bendición en nombre de la iglesia. Efectos del sacramento del matrimonio. Un vínculo para toda la vida, que lo dijimos al principio. La gracia propia de este sacramento está sin perfeccionar y fortalecer el amor conjugal. Aquí nos preguntan ahora, pero si es un vínculo para toda la vida. Y el sacramento del matrimonio da esta gracia para ayudar al matrimonio. ¿Por qué hay tantos matrimonios que se acaban? Bueno, generalmente una de las dos personas en este matrimonio se aleja de Dios. Se aleja de Dios en su palabra, en el cumplimiento de su voluntad. Y en ese momento, pues esta gracia sacramento de la actividad, pues se pierde. Y nosotros solos no podemos hacer nada. O sea, sin él no podemos hacer nada. Mucho menos llevar un matrimonio, llevar una vida certería, llevar una vida conservada. O sea, sin él no se puede hacer. Crear deberes y derechos dentro de la iglesia. ¿Ok? También. ¿Para cómo? O sea, entre los esposos de los esposos con la iglesia y de los esposos con sus hijos. Y es un estado de vida dentro de tu vida. ¿Ok? Es una vocación también. Así como el sacerdote es tu vocación, una persona que no tiene vocación para el matrimonio, no se puede casar. O sea, una persona que dice, ay, yo me voy a casar. Pero si eso me va mal, yo me divorcio. O sea, yo me divorcio porque yo no me voy a estar sacrificando por el otro. Yo no me voy a estar, este, llegando a mí mismo por el otro. Ahí ya sabemos que esta persona no ha estado preparada para casar. Porque el matrimonio, al igual que el orden sacerdotal, como todo lo hace, implica. Es un servicio al otro. ¿Ok? Para servir al otro. O sea, yo, pero tiene que ser de los dos, ¿no? Exacto. Porque lo generalmente pasa que uno es solo el que sirve. Uno es solo el que da. Uno es solo el que da. Uno es solo el que da. Y otro es como dice, es el castellín. Es un sacramento en el que los dos deben servir, deben tratar de hacer feliz al otro. Y eso es lo que es generalmente el nombre del otro. Eso no quiere decir que dice, de aquí va a ser color de roja. No, de aquí va a ser color de roja, ¿verdad? Pero eso, cuando se cumple de verdad, este, este, este servicio al otro, esta entrega al otro, aunque yo me estaba negando a mí misma, entonces el matrimonio se puede llevar. Bueno, como les dije al principio, yo no les vine a decir nada, no, pero yo quería que ustedes lo recordaran. Me imagino que cada uno en su ambiente o en el lugar donde ustedes están, ¿verdad? Tienen personas a las que pueden ayudar con esto. Claro, claro. Pero me hagas por su atención. Y yo le pido un servicio en muchas gracias. 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 Gracias.